Como un importante aporte en el rescate patrimonial y el turismo regional, calificó la intendenta de Tarapacá, Luce Benzberger, la restauración de los geoglifos del Cerro Isla, ubicados en la ruta que une Alto Hospicio con Pozo Almonte, inaugurados tras una ceremonia presidida por la Ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot. Estamos muy contentos con esta inauguración de esta restauración puesta en valor y protección de estos geoglifos del Cerro La Isla, que aportan sin duda no solamente a conservar el patrimonio de nuestra región, sino que también al turismo y a su desarrollo. En el marco de lo que es la responsabilidad social empresarial y como ha sido acá también para compensar algunas externalidades negativas que produce el desarrollo de ciertas actividades, las empresas pueden colaborar en hacer un aporte importante al desarrollo, en este caso fue la recuperación del patrimonio de todos los chilenos. El trabajo de restauración fue realizado por la compañía minera Cerro Colorado como parte de las medidas compensatorias del plan de expansión de la cuprífera. La responsabilidad social empresarial nosotros la ejecutamos en muchas líneas y en particular en la línea del patrimonio cultural, es una línea que estamos muy abocados y la inauguración hoy día del Cerro La Isla no hace más que confirmar el camino que como vea este bebírito en Pampa Norte en conjunto con el gobierno, que me gustaría destacar que hicimos un gran trabajo desde el año pasado en esto. El ejecutivo de BHP Billiton señaló que el plan de compensación contempla 420 hectáreas que serán intervenidas para rescatar todos los geoglifos ubicados en la cercanía del Cerro Isla.